Un vídeo que circula a través de internet muestra a un perro recién rescatado de las calles teniendo un tierno gesto de agradecimiento con la mujer que lo ayudó, este joven crea casas para los perros. Callejeros que pasan frío La mujer que rescató al perrito en situación de calle compartió el vídeo a través de redes sociales, y en él, se puede ver un amoroso gesto por parte del CAN. Las imágenes se hicieron rápidamente virales, en hechos que ocurrieron en Estados Unidos a inicios de este mes. En el vídeo la mujer llora conmovida por la actitud del perrito, que va sentado en el lugar del copiloto mientras ella lo graba y lo acaricia. Cuando la mujer quiere retirar su mano, él se lo impide y desea que siga acariciándolo y como si se tratara de un bebé, cae el animal, se chiquea, de acuerdo con el canal de YouTube llamado Viral Hawk que retomó el relato, el animal llevaba varios días atado y sin comida ni agua, vía un perro abandonado, sin agua, sin comida y sin refugio y a más de 40 grados Celsius. Estaba atado a una cadena e incapaz de moverse y esperé varios días a ver si alguien lo ayudaba. Relató la mujer, al ver que en los días subsecuentes nadie se ocupaba por rescatar al perro, la mujer dijo que no. Podía dormir por las noches hasta que decidió ir ella misma a llevarse consigo al perrito. No podía creer que tanto amor viniera de un animal que literalmente vino de una situación como la que él tuvo, añadió, con información de debate.